La siguiente entrevista tiene enorme importancia, porque en los últimos días se ha estado hablando de un reajuste tarifario en el servicio del agua potable aquí en la ciudad de Puno. Y se ha estado indicando diversos informes, señalando que habría algún nivel de intención de perjudicar a la población, de tratar de aprovecharse de la situación para generar fondos que sabe Dios qué destino tendrían en Zapono. ¿No? Entonces nosotros hemos decidido invitar a los dos principales representantes de esta empresa, el presidente del directorio y el gerente. Ellos están con nosotros, si usted me confirma, Víctor Hugo, ya estamos con los dos, entonces le damos la bienvenida, porque la idea es que en esta entrevista tratemos al detalle, pero con absoluta seriedad, este tema. Doctor Teodosio Lupa, muy buenos días y bienvenido a Puno TV. Muchas gracias, un saludo cordial a usted, señor periodista, a la población de la ciudad de Puno y estamos a su disposición a las preguntas, venimos para informar sobre la situación que está usted indicando, estamos a su disposición. Correcto. Ingeniero Héctor Holguín, en su condición de gerente de Zapono. Muy buenos días. Ante todo, muy buenos días. En primer lugar, quisiera saludar a la población de Puno, también a usted, para poderles informar de todos los problemas que existen. Correcto. Señor presidente del directorio de Zapono, ¿es oficial o no este reajuste tarifario en los costos que cobra la empresa que usted representa al usuario del agua potable en Puno? Y si es oficial, ¿de cuánto estamos hablando y cuáles son las causas que los han llevado o les han motivado a realizar este reajuste? Muchas gracias. Hace tres, cuatro meses llegó una disposición de la SUNAS, de la Superintendencia de Agua Potable de Lima, que es un organismo regulador, una disposición para este reajuste del 3% de los servicios de agua potable solamente. Esto responde a un plan maestro que la anterior gestión de Zapono en el año 2012 presentó a la SUNAS y luego la SUNAS ha aprobado en el año 2013. En esa aprobación del año 2013, la SUNAS establece un decreto de esa dependencia, indicando cuáles serían los reajustes tarifarios. Y cuando la actual gestión llega para encaminar, para consolidar, para realmente encaminar la gestión de EMSAP1, no había esa intención, pero que en el camino nos encontramos con esto del plan maestro que prácticamente nos ha dejado establecido. Y otro punto, señor periodista, es de que el año pasado sale un decreto de la OTAS, del Organismo Técnico de Saneamiento a nivel nacional, que incluso en EMSAP1 no estaría en problemas de intervención. Son aspectos que hemos encontrado en EMSAP1, este plan maestro que ya un cronograma de ajuste, reajuste en este caso, y la otra parte, que es una empresa muy grande para la población, en este caso en esas condiciones. Ante ello, prácticamente ese 3% sobre las tarifas de agua potable, más o menos representa, me dirijo a la población que en este caso exige agua con legítima razón. Ese 3% significa para los usuarios que están pagando por agua algo de 10 soles, porque es una gran mayoría, estamos hablando en 30 centavos. Los que superan 15, 18, estamos hablando 40 centavos para una gran mayoría. Lógicamente hay un estrato que consume mucho más, lógicamente proporcionalmente algo se debe aumentar. Estamos hablando de esas cifras, 30 centavos, 40 centavos mensualmente, respecto al 3%. Lógicamente 10 soles, el 3% es 30 centavos. Entonces la población usuaria que consume, estamos hablando de 10 a 18 soles, es una gran mayoría. Usted habla del plan maestro optimizado, habla usted de esa solicitud presentada por la anterior gestión a la SUNAS solicitando este reajuste tarifario, la aprobación para este reajuste tarifario como si fuese una herencia negativa. Esto no es así, doctor Olupa, ¿verdad? ¿Lo está estoy tomando así o me equivoco en la percepción? Institucionalmente asumimos como un pasivo. ¿Pero es un pasivo positivo o negativo? Lógicamente negativo, debió justificarse, primero siempre tenemos que tener presente cuál es la condición de nuestra población, es creo el punto de partida, lógicamente cómo y en qué condiciones es la principal variable. Yo estimo que es un antecedente negativo que ya está establecido, también es un Estado de Derecho, hay organismos reguladores, aprobaron. Entonces, y ahora de no aplicar, significa, señor periodista, población que me dirijo, una aplicación de una multa de 250 a 500 VT. Solamente aplicando el menor porcentaje significaría 960 mil nuevos soles que aplicarían. Y también es un poco defender a la empresa, no podemos exponer con esas sanciones que el organismo regulador fácilmente puede aplicar. Y ahora otro aspecto importante que debo indicar, lo que resulte de este reajuste tarifario, señor periodista, debemos destinar, y así también establece la SUNAS, a un fondo intangible, que es fondo de inversiones. No podemos levantar este monto que va a resultar para pagos de planillas, para gastos corrientes, para pagos de la deuda, es estrictamente para la parte de inversiones. Y en esa parte de inversiones está ya, en este caso, autorizado de que se está encaminando la construcción de un reservorio de más o menos 2.500 metros cúbicos en la parte norte de la ciudad, que tenemos problemas de agua, y para resolver, en este caso, está planteado eso. No solo eso, a ver, como la parte de los medidores de reemplazo. Hay algunos que ya son obsoletos, tenemos que reemplazarlo, tenemos que ampliar las conexiones domiciliarias, tenemos que caminar hacia adelante. Entonces, esto es inversión. En esta parte quiero enfatizar a la población que me escucha, en este caso, la empresa queremos que crezca, queremos ampliación de agua, mejoramiento, y para eso es inversión. Y este fondo lo que resulta es, nos comprometemos y también está supervisado por la SUNAS. No podemos levantar para otro gasto. Queremos hablar en detalle sobre esos proyectos, pero antes, queremos algunas precisiones, doctor Lupa. Yo no sé por qué lo tomo usted como un pasivo negativo, porque el plan maestro optimizado no es un invento, digamos, de la SUNAS o del Estado, solo para EMSAP1. Ese es un instrumento obligatorio para todas las empresas del país. O sea, no puede ser tomado como un pasivo negativo. Ahora, ¿cómo se elabore? Ese es otro tema. ¿Cómo haya sido elaborado el plan maestro optimizado presentado por la anterior gestión de EMSAP1 y el municipio a la SUNAS? Ese es otro tema. Recordemos que, efectivamente, el plan maestro optimizado que presentó la anterior gestión fue motivo de serios cuestionamientos aquí en PONO. Incluso generó un movimiento social de rechazo. Ese plan maestro ha quedado en stand-by. Porque incluso la Comisión de Defensa del Consumidor en el Congreso de la República, en una audiencia pública desarrollada el año pasado, logró que la SUNAS aceptase que ese plan maestro optimizado sea modificado, sea rehecho, reelaborado. Lo que ustedes tienen que decir ahora qué es lo que han avanzado en ese tema. ¿Por qué ese plan maestro debió ser reformulado? Porque incluso los costos que aquella vez se pretendieron imponer como producto de ese PMO eran totalmente distorsionados de la realidad. Y eso se demostró. ¿Qué han hecho ustedes por el PMO en esta gestión? Primero, la parte negativa, quiero entender es la parte tarifaria. Debió presentarse todos los indicadores para salir en defensa de la población que sea lo más mínimo posible. Eso ya lo sabemos. Lo estoy puntualizando. Esa fue la parte negativa. Deficitaria negativa. Y eso ha quedado... La parte positiva, de todas maneras, debemos tener un plan maestro para mejorar, para ampliar los servicios de agua potable. Tiene que crecer esa empresa que es de la patrimonio de la ciudad de Puno, empresa de agua potable. Entonces, para que crezca, para que haya más agua, necesariamente estimo que es necesario la inversión. Claro, el plan maestro es como el plan estratégico. Es similar al plan estratégico de inversiones. Entonces, esa parte, repito, la parte que resulte de ese reajuste tarifario, incluso hemos autorizado para regularizar de las anteriores. En el último directorio se ha autorizado la transferencia de un millón doscientos, para esa cuenta intangible, estrictamente para garantizar la construcción de reservorios, la parte de medidores que estamos trabajando. Entonces, eso más bien me comprometo que esas ampliaciones tienen que darse. Adicionalmente a eso, estamos recién en la actual gestión, seis meses. En esos seis meses, la parte operativa, la parte ejecutiva, ha preparado perfiles, en este caso, de proyectos para presentar al Ministerio de Vivienda. No solo es el esfuerzo interno que está pensado, sino la parte de gestiones, en este caso, para Lima. Hay un proyecto sobre Draga, que prácticamente en este caso tiene un costo de nueve millones, es el código SNIPES 324616, que estamos para viabilizarlo, pensando en la parte de la laguna de estabilización. Todo eso ya está gestionado. Estimo de que en estos dos meses, de repente menos, debemos tener ya la concreción de esa adquisición. Aquí quiero agradecer al señor alcalde, sus contactos han servido muchísimo para viabilizarlo. Y adicionalmente está presentado, ante el Ministerio de Vivienda, tres perfiles que ha preparado la parte ejecutiva, la gerencia general. Todo eso está presentado, estoy hablando, quiero un poco dirigirme a la población, seis meses de gestión. No estamos con las manos cruzadas, tenemos experiencia en esto, en proyectos, está presentado todo eso, estamos en ese proceso de gestión. Correcto. Está bien el tema de proyectos, nos alegra. Nos alegra también que el dinero que se pueda recaudar de ese reajuste terriferio del 3%, que según me he informado, no pasa de los 18 mil soles, que van a recaudar ustedes mensualmente, de manera adicional con ese reajuste, sea dirigido estrictamente para inversiones. Qué bueno que no sea para sueldos, ni viáticos, ni pasajes de los miembros del directorio. Pero no ha contestado usted mi pregunta. ¿Qué han avanzado? ¿Qué han hecho por el plan maestro optimizado, que tenía que ser reformulado? ¿Qué avances hay en ese sentido, en ese tema, señor presidente? En esa parte nos hemos informado de que se han realizado reuniones, se ha sido en materia de rechazo, han intentado formular el plan sustitutorio, pero la parte reguladora, que es la SUNAS, ha aprobado un decreto que está en vigencia. Ese decreto de la SUNAS no ha sido modificado, no hay otro decreto que le reemplace. Entonces, prácticamente esa intención que lo han hecho anteriormente, pues ha quedado casi en proceso, porque lo que importa es que el decreto que está vigente, y ese decreto está vigente. Nosotros hemos tratado de justificar con la ampliación de estos medidores, hemos presentado la información, y eso también ha tenido su efecto. La parte que está destinada, hemos tratado de verla, porque también en Lima tenemos que ver con gestiones, con acciones, todo eso. En eso, en estos seis meses que estamos en gestión, se ha presentado. Pero esto data, señor periodista, del año 2013. 13, 14 han intentado, repito, pero ese decreto de la SUNAS no ha sido modificado. Pero hay un último decreto que ha salido el sábado, es el decreto 1240, si no me equivoco, que está planteando nuevas condiciones. Creo que lo conoce el señor gerente. Señor gerente, sobre ese tema, ¿qué podría usted decir? Sí, lo que usted está manifestando es cierto. Inicialmente, lo que tenemos actualmente en nuestras manos es el PMO aprobado y vigente. Ese PMO ha sido aprobado con resolución de directorio número 011-2012, y ha sido aprobado por la SUNAS mediante una resolución publicada en el diario El Peruano de fecha 1 de agosto del 2013. Entonces, en donde entra en vigencia el PMO optimizado y aprobado. Frente a los problemas que ha llegado a surgir en ese entonces, lo que ha pasado es que la población, conjuntamente con todos los dirigentes, con toda la población representante de los barrios y conjuntamente con la SUNAS y también representantes de la EMSA Puno, en ese entonces iniciaron el trabajo de formular el plan maestro sustitutorio. En el momento se ha consultado a los responsables de ese momento en el cual estaban, nunca se ha llegado a concluir ese plan maestro sustitutorio. ¿Quiénes son los responsables? Lo que manifiestan los responsables de ese momento es que los dirigentes han llegado a abandonar, porque hacer un plan maestro sustitutorio es cosa seria, no solamente eso, demanda tiempo, porque pienso que ha habido reuniones tras reuniones en el cual han tratado de ver la situación de la empresa para mejorar la empresa. Yo creo que el plan maestro optimizado, que actualmente es vigente, porque nunca ha sido terminado, concluido el plan maestro sustitutorio, menos presentado y menos aprobado, porque si actualmente existiera un plan maestro sustitutorio aprobado, yo creo que esta gestión en la cual nosotros estamos trabajando, estaríamos encantados de aplicar ese plan sustitutorio. Mire usted lo que acaba de señalar, y me parece una revelación importante que hay que comentársela al pueblo de Puno. O sea, yo recuerdo que efectivamente se formó todo un colectivo de dirigentes sociales para que reclamaron, que hicieron una lucha frontal para evitar, digamos, los costos tarifarios que impuso ese plan maestro optimizado, ¿no? Y lograron que les acepten reformular o elaborar un plan sustitutorio, sustitutorio, ¿correcto? Entonces, ellos se comprometieron, ¿no? Conformaron los recuerdos, efectivamente, con representantes de diversas instituciones, con el alcalde de entonces, se reunieron en más de una oportunidad y debieron elaborar el plan sustitutorio. Lo que usted nos está diciendo en este momento que nunca se terminó de elaborar, que tiene usted noticias de que no hay ese plan sustitutorio, lo que sería responsabilidad de esos dirigentes. Sí. Eso es lo que está usted diciendo. Eso es lo que está diciendo. Caramba. O sea que aquí hay un nivel de responsabilidad no solo de la empresa, sino de la dirigencia, de los gremios sociales. De ese entonces. Que en ese entonces asumió esa responsabilidad. Se lo vamos a preguntar por qué no acabaron con esa responsabilidad. Pero, señor creyente, con el decreto legislativo del sábado, ¿se generan nuevas condiciones para facilitar un mejor trabajo o no? Hace una semana atrás, el sábado ha salido la modificación a toda la ley. Así es. En muchos artículos, en el cual dan nuevos lineamientos para que marche bien todas las empresas. Realmente, el problema de todas las empresas de saneamiento es a nivel nacional. Yo creo que el Estado está viendo las... dando leyes, formulando propuestas conjuntamente con las UNAS, de tal manera que las empresas salgan adelante. Y de tal manera que también nosotros podamos prestar un mejor servicio hacia la población. Si nosotros no tenemos las condiciones con las cuales nosotros podemos prestar un mejor servicio y para eso, para prestar un mejor servicio, también necesitamos fondos, de tal manera que nosotros podamos comprar equipos, marginarias y mejorar. pero dentro de eso, si recordamos, la SUNAS es un ente rector, fiscalizador y sancionador que nos obliga a nosotros a cumplir todo lo establecido y aprobado en las resoluciones y también en el PMO. Y esos fondos, es cierto, como yo repito, el presidente director ya lo ha dicho, esos fondos van destinados hacia un fondo de inversiones que prácticamente son intangibles. Esos fondos no pueden ser utilizados para pago de personal viáticos como se está, digamos, de una manera mal informando en esa parte. Claro. Sin embargo, también habría que señalar que la SUNAS los va a sancionar si manejan mal empresa. Sí. ¿No es cierto? Sí. Esa es la verdad. No los va a sancionar porque se le ocurre simplemente a la SUNAS ver un mal manejo. Si esos fondos que van a recaudar son invertidos en otra cosa que no se inversionen, lo van a sancionar. Sí. Ahora, lo que también tienen que aclarar ustedes es que Zapuno como empresa presentó esta solicitud de reajuste tarifario en este año. ¿En qué fecha de este año? Sí. Precisamente tengo el oficio en el cual es el documento fuente que la anterior gestión antes de que nosotros asumamos. Claro. ¿Con qué fecha presentó la solicitud? El 19 de marzo del 2015 con oficio número 113 de 2014 en Zapuno Gerencia General se dirige al señor economista Renzo Rojas gerente de regulación tarifaria de la SUNAS es presentado por el anterior gerente en el cual yo solicitando el reajuste tarifario solicitando de acuerdo a sus necesidades se supone sustentadas en el PMO que está vigente. Claro. Así es, ¿no es cierto? O sea, la empresa solicita en SUNAS revisa si esa solicitud se justifica o no se justifica de acuerdo a sus proyecciones de inversión etcétera, ¿no es cierto? Sí. Ustedes tienen que decir queremos subir en otras palabras la tarifa en 3%, en 5%, en 10% por estas razones. Con ese dinero queremos invertir en tal cosa, en tal proyecto, en tal obra. Si la SUNAS verifica que esa solicitud y esos pedidos están bien sustentados, les aprueban el riesgo. Esa es la verdad. ¿No es cierto? Sí, efectivamente. Ese es el procedimiento. Sí, ese es el procedimiento pero todo se enmarca al plan maestro optimizado. O sea, dentro de lo que son las metas establecidas dentro de lo que es el plan maestro optimizado existe lo que son obras, proyectos. Así es. Actualmente existen muchas metas. Aló. Incremento tarifal, incremento de medidores, cambio de nuevos medidores, existen proyectos también al respecto en el cual una vez cumplido la meta evaluada es presentada esta solicitud y es de la anterior gestión. Por eso. O sea, para que la población entienda y realmente asimile este reajuste tarifario diremos con plena conciencia entienda de que no es para que ustedes gasten este dinero o se incrementen los sueldos o paguen sus viáticos o sus pasajes para sus viajes o sea, hay que decirle la verdad. En Zapuno. Y no es echarle la culpa a la anterior gestión porque la anterior gestión vio que necesitaba y de acuerdo al PMO cumplir una serie de metas y objetivos de gestión. Eso significa ampliar su cobertura, mejorar las condiciones de servicio y para eso necesita plata. ¿No es cierto? Fondos. Entonces, uno de los caminos es el reajuste tarifario porque no todo se le puede cargar para el usuario y ustedes están como funcionarios para gestionar esos fondos por otras fuentes. ¿Es así o no es así, señor gerente? Porque no todo se le puede sacar al bolsillo del usuario. Al respecto, nosotros fuimos preocupados en esa situación a la misma ZUNAS en la sede central hacia Lima. Lo que nos han indicado es lo siguiente, los fondos de inversiones, estos fondos que van a ser transferidos al fondo de inversiones netamente deben ser utilizados para las metas establecidas en el PMO. Si nosotros gestionáramos otros proyectos como los que estamos haciendo, en la fecha tenemos cuatro proyectos, esos proyectos no llegan a ser parte de lo que son las metas del PMO. O sea, las metas del PMO con las cuales nosotros tenemos diferentes proyectos establecidos, ya están ya vigentes a la fecha, nosotros debemos de cumplir. Si nosotros gestionamos otros proyectos, no entran en lo que son las metas del PMO. pero eso es una falta de criterio, porque yo entiendo que al Estado y a la población lo que le interesa es que efectivamente se mejore el servicio, se amplíe la cobertura del servicio, que significa más horas de agua en los domicilios, que no haya problemas, que se le cobre lo justo. ¿No es cierto? La empresa si quiere cumplir esas metas, ¿no es cierto? Este, con mayores proyectos y obras, a buena hora. pero no todo debe salir de los bolsillos del usuario. Ustedes tienen que hacer gestiones. Que eso esté dentro del PMO o fuera del PMO, eso no es muy relevante que digamos, debería estar dentro del PMO, porque para plantear metas dentro del PMO, ¿no es cierto? Ustedes los técnicos deben de pensar pues en todo eso. Y deberían ustedes pedir a la SUNAS decirle, señor, en el PMO planteamos estas metas, pero ojo, no le vamos a afectar al usuario en el 100%, solo un porcentaje mínimo que sea posible aceptar de la población. Y el otro porcentaje lo vamos a gestionar de diversa fuente. ¿Es un delito decir eso? No, pero establecido, por eso en los reglamentos existe una ley ante eso, o sea, por eso son fondos intangibles. Por eso mismo. Que son fiscalizados tanto por lo que es la Contraloría General de la República y por lo que es la misma SUNAS. Porque si la SUNAS y la Contraloría detectaran que esos dineros que están dentro de una cuenta intangible, como así lo dice, sería que nosotros estuvimos malversando esos fondos. está muy bien, señor gerente, el asunto está que, o sea, gestionamos esos fondos, logramos esos fondos, generamos esos fondos, cobrando a los usuarios o lo gestionamos a otras fuentes. Lo ideal es que se genere, que se gestione a otras fuentes. Igual esos fondos que vengan de otros ministerios, de vivienda, que se yo, ¿no es cierto? Van a ser fiscalizados por la SUNAS y por la Contraloría. Todo fondo público que maneje una empresa como la de ustedes tiene que ser fiscalizada por la Contraloría y la SUNAS. O sea, la SUNAS y el gobierno no pueden decir solo vamos a fiscalizar lo que le subas al usuario, los fondos que generes a través de ese reajuste tarifario. Eso no puede ser. O sea, en realidad, todos los dineros que ustedes manejan tienen que ser controlados. Entonces, en conclusión, será el reajuste tarifario. Ustedes lo van a invertir en obras y en proyectos. ¿En qué obras específicamente, por favor? El señor presidente y usted nos ha dado algunas luces. Usted háblenos con detalle. ¿En qué obras? En primer lugar, tenemos para el cumplimiento de metas es el incremento anual de conexiones domiciliarias de agua potable. ¿De cuántas conexiones estamos hablando? Estamos hablando de 92 conexiones. Eso ya se va a ejecutar. Ya estamos ya en esta semana. 92 conexiones es un número íntimo. Sí. Los números más grandes son el incremento anual de nuevos medidores repuestos y reemplazados que son en 3.555 y en medidores nuevos son 3.096 nuevos medidores que a la fecha estamos ejecutando y estamos reemplazando y colocando medidores sin costo alguno para la población en diferentes barrios. ¿Sin costo alguno? Sin costo alguno. O sea, por eso, la meta es bien clara. Es reemplazo de aquellos medidores que ya no tienen su continuidad o están malogrados porque un medidor normalmente está bien calibrado durante 5 años. Claro. Entonces, se está reemplazando todos esos medidores y también se está incrementando... ¿Sin costo? Sin costo. ¿Lo está usted señalando? Sin costo. Pero me llama la atención las nuevas conexiones porque solo 92. Sí, por eso le digo. O sea, eso... ¿Por qué ponen como meta solo 92 nuevas conexiones? Las 92 nuevas conexiones implica el tendido también de la red matriz. O sea, es un presupuesto de 180 mil que tenemos a la fecha. Pero esas 92 no significan 92 usuarios. No significan 92 usuarios. ¿O sí? Sí. En lo que es agua potable sí. O sea, 92 conexiones nuevas nada más. Sí, o sea... ¿Eso significa 92 nuevos usuarios de agua potable nada más? A la fecha nosotros tenemos programado eso. O sea, son varias metas, o sea... Sí, sí, sí. Dentro de eso... Pero yo quiero que me jale el tema de conexiones domiciliares. ¿Por qué 92 nada más? Porque lo ideal sería que si hay pues 500 nuevas solicitudes se atiendan las 500 nuevas. O no están en capacidad de atender un número mayor a los 92. habría que evaluar cuánto realmente se va a recaudar porque tenemos que no se va a recaudar mucho, ya tenemos la corrida. Ese incremento hemos hecho nosotros la corrida a todo lo... actualmente nuestra recaudación es de 641.566.38 nuevos soles de toda la ciudad. Si nosotros recaudara se reajustaría con el 3%, solamente estaríamos recaudando 632.861.73 nuevos soles, que haciendo la diferencia, un total de incremento por ese monto que aparentemente parece fuerte, pero en realidad no. Es solamente 18.295.35 nuevos soles que se va a recaudar por el reajuste. 18.000 soles. Y eso, 18.000 soles, pues no va a alcanzar para lo que usted está manifestando. Pero son 18.000 soles mensuales. 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 Bien, señor gerente, no nos ha dicho usted qué obras, en qué proyectos se van a utilizar. Me imagino que hay muchas obras y proyectos. Pero la población no va a aceptar el reajuste si es que no se mejore el servicio. ¿Por qué hay problemas en este momento? Por ejemplo, Alto Puno, no pueden detectar una fuga, se demoran dos, tres semanas. Hay días el municipio está haciendo obras y rompe tuberías. ¿Por qué rompe tuberías? O sea, es torpeza de los trabajadores, no coordinan ustedes, no le informan al municipio la zona donde están haciendo trabajos, que hay vías, hay conductos que no, que pueden dañar, por lo que tienen que tener sumo cuidado. Sí, precisamente sí, o sea, nuestra zona crítica es el sector 9, operacional 9, que implica toda la zona de lo que es Yanamayo, todo lo que es la zona norte, Machalliata, Huáscar, Yavini, la zona norte prácticamente, porque nosotros brindamos el servicio desde el punto de captación desde Totorani, que realmente el incremento también de la población en toda la zona alta de Puno hace que la demanda crezca. Entonces, a los usuarios de esos barrios cuando solicitan que se les brinde el servicio, se les comunica y en el contrato que firman al momento de las nuevas cosas se les hace conocer que el servicio es restringido y va a ser de dos horas. No se le ha vendido en ningún momento al usuario. ¿Cuánto se le cobra a un usuario promedio por las dos horas? Es el consumo que realmente va a tener, no es por el, ¿qué digamos? Pero por dos horas, ¿por dos horas cuánto cobran ustedes más o menos? Por dos horas diarias durante un mes. ¿Es de acuerdo al consumo cómo va a ser? En esas dos horas el usuario puede consumir nueve estándar porque uno puede tener su tanque pero debe haber un promedio mínimo y máximo. Entre 13 metros cúbicos estaría, ¿no? Y estaría netamente del agua estaría pagando algo de 15 soles. Estamos hablando netamente solamente del costo de agua porque el usuario paga por alcantarillado y cargo fijo. 15 soles mínimo. ¿Y quién paga 10 soles entonces, como decía el presidente director? ¿Cómo le digo? Es por consumo. Por eso. ¿Cuántos usuarios pagan un promedio de 10 soles? Quisiera aclarar, o sea, antes el usuario mínimo pagaba, digamos, un estándar. Actualmente si existe también una cantidad de usuarios que pagan un mínimo porque no cuentan con medidores. Eso es diferente. Pero los usuarios que tienen medidores a la fecha, por eso es que también es las metas del PMO, pagan hasta 4 soles. Hay usuarios que pagan 4, 6 soles. Porque es en función hacia el consumo, para que el usuario cuide también su economía y esto da la facilidad de que pueda cuidar también el uso de agua y no lo use indiscriminadamente. Claro, 2 soles o 2 horas no puede consumir 10 litros como 20. Pero bueno, en todo caso, ¿qué pasa con el equipo operativo de El Zapuno? ¿Por qué no atiende rápido, en el caso de El Topuno, por ejemplo, esa fuga? ¿Hay limitaciones técnicas? ¿Tienen limitaciones en cuanto al personal, a maquinaria? ¿Qué estamos hablando? Si bien es cierto, nosotros tenemos un presupuesto, nosotros tenemos un PIA aprobado, o sea, nosotros presupuestamos, ¿no? ¿Cuánto dinero? Porque tenemos el número de clientes ya establecido. Si bien es cierto, nosotros vivimos de los usuarios, es cierto que también la demanda, el crecimiento vegetativo de la población y se incrementa día a día, ¿no? pero esto también nos demanda a que nosotros tengamos mayor necesidad de contratación de personal, eso genera más gastos, por eso yo digo, la empresa necesita también que tenga las condiciones económicas para prestar un mejor servicio. Estamos totalmente de acuerdo. La municipalidad está ejecutando obras, está ejecutando obras en diferentes puntos de la ciudad. Nosotros tenemos una determinada cantidad de personal contratado anualmente, anualmente para que puedan prestar esos servicios. Cuando la municipalidad empieza a ejecutar esos proyectos, nuestro personal pues no se llega a abastecer y realmente tienen que hacer los modos posibles, pero si llegamos a solucionar, por eso yo solicito a la población, siempre a los que me visitan, se les da la cobertura, siempre se les está dando la explicación correspondiente y se les da mi número, porque, bueno, en la empresa muchas veces siempre hay que dejar que no responden los números, pero nosotros estamos dispuestos como gestión, pueden llamar hacia el gerente y siempre estoy respondiendo y tratando de solucionar los problemas. Pero hay que, digamos, atender con mayor prontitud. Sí. La EMSAPUZ no tiene una oficina de prevención de problemas, de conflictos, no tiene, como lo debe tener cualquier empresa del Estado o institución. Su equipo operativo de reparación necesita mayor presupuesto, mayor instrumento, mayores equipos, qué sé yo, para atender más rápido. Eso requiere más presupuesto. Eso es cierto. Nosotros le damos la razón, porque hay que entender el pueblo de Pundo que los funcionarios y una empresa no van a sacar el foco de plata de otros, pero sí deben de gestionar. No todo se le puede sacar al usuario. Hay que gestionar y ustedes están para eso. Sí. En todo caso, sí. Quisiera, en ese punto, en esa preocupación nosotros también apenas asumimos como nueva gestión, preocupados en ese sentido, también hemos elaborado los proyectos y esos han sido presentados y están ahorita en proceso de gestión hacia la ciudad de Lima, tanto que Muesla Draga. ¿Qué viene el caso? Nosotros debemos mejorar la línea de impulsión y las líneas de los reservorios de abastecimientos. ¿Por qué? Porque hace, en el cual ha sido concebido años atrás, se tiene un determinado diámetro en donde se conduce un determinado caudal. Así es. Por el crecimiento y la necesidad que actualmente tiene la población, necesita pues que se incremente ese diámetro y nosotros podamos conducir mayor cantidad de caudal tratamiento, ¿no? Entonces, actualmente, nosotros estamos prestando el servicio, dándoles la solución porque creo que el tener agua es un derecho de la humanidad y de toda persona. Definitivamente. Pero para eso, nosotros hemos elaborado esos proyectos estratégicos en un corto plazo. Está para solucionar y se ha tomado esa determinación conjuntamente con el presidente de directorio que nuestro sector operacional 9 es crítico, estamos muy entendidos, ya están terminando el expediente técnico en esa fecha, ya tenemos inclusive el proyecto ya está viable a la fecha, lo pueden verificar, tengo la ficha SNIP, ya está viable, el expediente técnico en estos días nos lo están entregando ya y estamos iniciando de manera inmediata y con recursos propios, con recursos, eso se va a hacer con recursos propios de la entidad porque es una situación de solución rápida. El asunto es ¿en qué tiempo? Claro, o sea, eso... Primero, ya el expediente, hay que gestionar el presupuesto. No, ¿cómo le digo? ¿El presupuesto se ha garantizado? Claro, porque lo estamos haciendo con los fondos de la misma empresa. Ah, muy bien. Con la misma... ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de cuatro millones y medio aproximadamente. ¿Y en qué tiempo se construiría la una? Estamos iniciando esto más tarde, este afines si fuera en un caso... Eso es del sector del reservorio R2 que es una línea de impulsión hacia el reservorio de Arjamayo donde es una capacidad de 2.500 metros cúbicos el cual por estrategia nosotros necesitamos construir eso. Ya se ha solicitado al directorio y se ha informado de la necesidad de construir con los propios recursos y no hacerlo por vía gestión. ¿Por qué? Porque vía gestión de todas maneras demora un poco en que el Estado nos brinde las facilidades nos brinde las facilidades del presupuesto y eso nos lo darán al año. Entonces, en razón a esa problemática que tenemos... Es un problema urgente. Sí, es urgente. ¿En qué tiempo se construiría esa obra? En tres meses yo pienso que ya estamos ya... Vamos, noviembre, diciembre, enero. Enero ya estaría entrando en operación la línea de impulsión. Ya. La línea de impulsión y dentro de un mes más vamos a construir paralelamente también construyendo el reservorio el cual estaría solucionando de alguna manera porque no en su totalidad todo el sector operacional estaría mejorando todo lo que es Yanamayo, todo lo que es Huáscar, todo lo que es Yavini, Machallata, que ese es nuestro sector crítico realmente. Correcto. Señor gerente, este es una primera parte, un primer tiempo de una entrevista que necesita ser ampliada con detalle. Así que yo lo voy a comprometer para una próxima oportunidad para ampliar estos temas. Hemos hablado de la laguna de oxidación, hemos hablado de las plantas de tratamiento, el otro día hubo una audiencia pública, ahí prácticamente les dijeron a ustedes que no querían utilizar los aireadores del PEL o del ALT y no sé hasta qué punto será cierto. En todo caso, yo quisiera que eso lo ampliemos en una siguiente entrevista. ¿De acuerdo? Encantado. Por lo pronto, señor gerente, muchas gracias y ojalá que se haga más gestiones para lograr presupuestos de otras instancias del Estado y no afectar necesariamente el bolsillo del usuario. ¿Correcto? Muchas gracias. Señor presidente de Historia, lo dejamos en un mensaje final a la población. ¿Qué le quiere usted decir para que pueda entender que este reajuste tariferio no va a servir para otra cosa que no sea para obras? ¿Cuál es su compromiso en todo caso con el pueblo de Puebla? Recalco de que los fondos que resulten de este reajuste tarifario es estrictamente para depostar en esa cuenta intangible y la cuenta intangible que su nombre indica es para fondos de inversión. En eso nuestro compromiso de que tiene que destenerse para ese reservorio que ha señalado el señor gerente en la parte norte para resolver la parte crítica que tenemos y adicionalmente los proyectos que se está presentando a Lima para sumarlo estamos hablando de 9 millones son 3 proyectos 9,7,8 millones entonces cuantioso lo que se ha presentado en esto debemos señalar de que para que crezca la empresa para ampliar agua potable para mejorar agua potable para la ciudad necesitamos esa inversión ¿no? la inversión nos debe permitir ese crecimiento esa mejora esa ampliación de los servicios de agua potable conjuntamente con la prensa estos proyectos estaríamos informando oportunamente lo que se ha indicado el gerente general eso está aprobado y debe encaminarse hacia adelante sabemos que han construido una obra en Jallihuaya pero ¿quién la conoce? la han inaugurado entre digamos entre funcionarios no sé si esta gestión o la anterior sería bueno mostrarla ¿no? de qué trata hay poca información de Enzapuno señor presidente de Historia ustedes tienen que de este tema debieron hace tiempo empezar una campaña de información y de sensibilización pero no lo hacen yo no sé qué pasa no tienen presupuesto no tienen oficina de imagen no sé qué la información que tenemos de Jallihuaya ha costado 11 millones de nuevos soles y tenemos instalado en toda la red 29 electrobombas sí pues parte de ello también la empresa está avanzando conoce la población ¿quién lo conoce de la población? solamente ustedes ¿por qué no se muestra? ¿por qué no se informa de la población? yo rescato su recomendación prepararemos una tona de información para que conozca toda la población yo estimo que está avanzando los equipos las retroexcavadoras la empresa ha estado en ese camino de modernización es patrimonio de la ciudad y hay que seguir trabajando hay el equipo de baldes que está limpiando como conoce la población hay cisternas la empresa está en ese proceso de modernización para prestar lógicamente hay que trabajar mucho más yo me comprometo Foro TV se compromete a visitar Jaligua y a todas las instalaciones en Zapuno los trabajos donde están digamos atendiendo a la población en los próximos días de manera que a ver para constatar que lo que usted está diciendo es cierto yo le agradezco estamos a su disposición la gerencia está en este caso a su disposición para que en este caso nos permita con su espacio informar a la población que tiene el derecho legítimo para reclamar correcto muchas gracias señor presidente muchas gracias gracias señor presidente gracias